Hola familia, ¿qué tal? Soy Soraya Amores, bienvenidos un día más a nuestro canal de YouTube Soraya Amores. Hemos hecho un cambio, hemos cerrado un ciclo que ha sido Hechicera Galáctica e iniciamos una nueva etapa en la cual al final nombró al canal como me llamo yo. Supongo que al principio era una manera de exponerme sin ser del todo expuesta y ya ha llegado el momento del cambio, de realmente reconocerme. Así que Hechicera Galáctica ahora se llama Soraya Amores. Uy, que se me caen. Bien, pues vamos allá, Tauro. El signo de Tauro en Sol, Luna, Ascendente. Vamos a hacer una lectura con las runas para ver cómo está la energía, pero empezamos con el mensaje de los dioses, de las diosas del universo número 21. Podéis buscar también el número espiritual para ver qué información a más a más nos da. Y vamos a ver, creo que es máscara, si no recuerdo mal. Máscara. Una parte de ti que estás reprimiendo quiere ser liberada. Mira en tu interior y descubre lo que tu alter ego necesita para expresarse. Atrévete. Deja que tu verdadero ser salga a la luz. Pues eso mismo. Dejarnos de ocultar o de hacer un personaje o de poner un nombre a algo que realmente pues nos estamos como desvinculando de nosotros. Así que es una manera de conectar. Afirmación. Yo enseño mi verdadero rostro al mundo. Así que vamos a enseñar nuestro verdadero rostro. Parece que me escuchen las cartas y sabrán cosas de confirmación. Pero no, este mensaje es para Tauro. Bien, siempre a tiempo divino. Y coger aquella información que os resuelve, que sintáis vuestra y los consejos, todo. Podéis escucharlo todo y después tomar vuestras propias decisiones que el poder lo tenéis vosotros y vosotras. Hombre, la runa de Odín. Bueno, a ver. Recordaros que hago lecturas de runas, uy que se me caen autis, personalizadas. Podéis poneros en contacto conmigo para hacer una tirada general y todas las preguntas que queráis y cosas que tengáis ahí pendientes, que no entendáis, que queráis saber el por qué, el para qué. Pues en las consultas conmigo, además son grabadas y las podéis ver las veces que necesitéis o escuchar las veces que necesitéis. A partir de ahí, pues, es ampliar información y ver aquello que no se ve a simple vista. que solo vemos la parte material, nuestro cuerpo físico y todo lo físico, pero hay un entramado energético, pensamientos, emociones, energía, que no se ve a simple vista, pero está ahí, está ahí. Vale, y la última, feo. Bien. Vamos a ver. La runa del medio, el foco de atención es en Odín, infinitas posibilidades. Lo tienes todo a tu alcance, están todas las herramientas, todos los elementos, todo lo que tú quieras, lo tienes. Esto lo tenemos todo de, por derecho, ¿sí? Lo tenemos. Ahora, a partir de aquí, hay que activar, hay que despertar, hay que poner, ¿sí? En práctica. Bien. Dicho esto. Os podéis sentir físicamente cansados, agotados, como que la vida os pide un cambio. Podéis notar en vuestro entorno que aquello que funcionaba o que aquello que creo que iba como un motor, ¿no? Por inercia, gracias, que aquello que iba por inercia en vuestra vida es como que ha perdido fuerza, ha perdido vitalidad. Y es porque hay una necesidad, hay necesidades que estáis cubriendo, pero que no son motivadoras o no son energetizantes para vosotros. Quiero decir que a lo mejor algunos de vosotros, pues, estáis en un trabajo que nos gusta, que somos, yo he sido una de ellas y hemos sido muchísimos los que hemos estado, por ejemplo, en un trabajo, en un puesto de trabajo en el cual era por dinero, ¿no? Por cubrir una necesidad. Pero que realmente era un cansancio, agotamiento, no tener motivación por ir. Yo me acuerdo en un trabajo en específico que llegaba el domingo por la noche y me ponía a llorar porque el lunes tenía que ir a trabajar, ¿no? Entonces, pues la verdad es que vivir así, pues, no es agradable. No es decir, no es que sea complicado, es que no es agradable. Y por derecho divino sería interesante darnos cuenta de que todos tenemos la oportunidad de cambiar eso. de cambiar eso, ¿vale? Entonces, hay algo en nuestro entorno, en nuestro día a día, que nos está quitando fuerzas, vitalidad, energía, motivación. Nuestros pensamientos están en que, vuestros pensamientos están en que necesitáis un cambio. Tenéis a Galaz, que es un cambio necesario, y tenéis a Algid, que es el yo soy. La conexión con el universo, la conexión con tu esencia, tu empoderamiento, ¿no? Una evolución consciente, protección también. Con lo cual yo creo que la parte mental sería interesante hacer un cambio para reforzaros, ¿no? Para empoderaros. Claro, un empoderamiento tiene que ver con la parte, es uniendo en alta vibración todo nuestro entramado energético. Quiero decir, nuestro cuerpo físico, evidentemente, pero a partir de nuestro cuerpo físico también tenemos nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo energético, que lo engloba todo. Holísticamente hablando, es el todo. Entonces, para empoderarnos, todos estos elementos, estos cuerpos tienen que estar sanados, liberados, en alta vibración. No quiero decir sanados en un 100%, porque estamos vivos, estamos en procesos de aprendizaje y de evolución. Pero sí que sanar aquello que en este momento sea lo más importante. ¿Para qué? Para vivir plenamente y en esta ocasión para salir de esta situación que no es para nada ni fácil ni agradable. Con lo que es importante que reconozcáis vuestro poder, vuestra fuerza y también empieza por la mente. Un cambio a nivel mental de cómo os dirigís, qué os decís, cómo os llamáis. Entonces, yo soy fuerte, yo soy valiente, yo tengo la capacidad de un cambio, yo soy próspero, yo soy inteligente, resolutivo. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para este cambio. Todo aquello que necesitéis cambiar, como dicen las runas, pues os tenéis que hablar así. Es liberar y sanar vuestra mente, vuestros pensamientos. Y esto es algo muy importante y que este es el cuarto signo y todos, todos estamos en este proceso mental de liberar, sanar patrones, creencias, ilusiones, programas. Lo estoy viendo en los cuatro que llevo, con lo cual entiendo que también astrológicamente, a través de la sociedad, del entorno y astrológicamente toda la energía quizás esté muy densa y muy atacándonos a la parte mental. Pues hay que ponerle atención, mucha atención. Como les he dicho a los otros signos, interesante, si tenéis esta información, si estáis aquí y recibís esta información de poner atención a vuestros pensamientos y a cómo os habláis y a cómo os habláis y cómo le habláis a la vida, podemos empezar con Ho'oponopono y también pues con sanación akashica, por ejemplo, seguro que otras técnicas, segurísimo, a través de decretos, a través de afirmaciones, de oraciones, frases positivas, las palabras gatillos sobre todo, podríais empezar por ahí. También, sanación akashica siempre os va a liberar y a sanar todos los bloqueos y con Ho'oponopono, además de sanar, también estáis como haciendo, como es como un reset, ¿no? Introducir también algo positivo. Así que yo, Tauro, os lo aconsejo. Por otra parte, las emociones están diferentes. Emocionalmente, sentís que vais a ir paso a paso hacia una transformación, hacia un cambio, hacia una riqueza, a una abundancia. Que esto que estáis viendo no os gusta, no es algo que sea agradable, como he dicho algo antes y me repito, pero emocionalmente creo que estáis fuertes o confiados. Vuestras sensaciones de confianza, aunque vuestra mente os esté boicoteando, vuestras sensaciones de confianza. Tenéis infinitas posibilidades, con lo cual si ponéis luz a las sombras de vuestra mente, de vuestros pensamientos, ¡fum! Como el ave fénix, resurgís. ¿Por qué? Porque la energía que os empuja es de ir paso a paso. No, perdón. La energía que os empuja es, es que estoy escuchando, que deis un paso atrás para coger fuerza. No sé, os lo dejo ahí. Raigo invertida es como un paso atrás, movimiento hacia atrás, ¿no? Como, pum, también una introspección, un movimiento hacia adentro. Con lo cual, aquí, sí, aquí lo que os aconseja es que vayáis al origen de estos miedos y estos pensamientos limitantes. Porque son vuestros, no son externos, son vuestros. Esta desmotivación, y que también os sentís desvalorizados, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Hay que empoderaros mentalmente, a través del pensamiento. Porque las sensaciones sí, pero el pensamiento, ahí hay que hacer un cambio. Tenéis abunjo, que es el éxito. Es la consecución de la meta, es alegría, es felicidad, es la gloria. Y el raido invertida, con lo cual, como que esa, como decir, como la clave del éxito está en vuestro interior. Sanando estos pensamientos, el origen de estos pensamientos, que pueden ser de esta vida, de vidas pasadas, a través del ADN, etc. Sanando estos pensamientos, es como que todo va a expandirse y a pasar a la acción. Y va a ser como ese cambio necesario para ver la vida de otra manera. Está a vuestro alcance, ¿eh? O sea, está bien, lo veo, veo las imágenes con claridad y las veo favorecedoras. Con lo que, simplemente es poner fuerza en vuestro yo soy. En vuestro, sí, empoderaros, empoderaros, poner fuerza en vuestro yo soy. Venga, vamos con el amor, las relaciones, la pareja, la familia. A ver, ¿qué nos dice Odín? Isa, Isa, está lloviendo. Esto de la laguna, aquí en Tenerife, es un microclima, no. O sea, lo siguiente, lo siguiente. Zurisac invertida. El tejo. El tejo, EIWAF, estrategias. Álgid, que es la del yo soy, ¿vale? La que hemos estado hablando antes, de que hay que conectar con vuestro yo soy y empoderaros. Aquí os sentís vuestra mente irraída. En el tema de relaciones, de cualquier tipo de relación. Venís de un periodo, de una etapa, en la cual todo ha estado muy quieto, muy calmado. Como que ni, quizás también sin, como sin sentimientos o sin emociones, me viene. En este momento presente, la situación es como si esta es la gota que colmó el vaso. Y ya os digo que en cualquier tipo de relación que puede ser, puede estar asociado a la tirada de antes, que estábamos hablando, por ejemplo, del trabajo. De hacer ese cambio. Hay que empoderarse, ¿sí? Para hacer un cambio, cambiar los pensamientos, la autoestima. Pues quizás aquí es como que, este está relacionado con la tirada de antes en alguna persona, ¿no? Con algún tipo de asociación, relación, lo que sea. Familia, trabajo, amistad. Como que ha estado todo muy parado, ha estado todo como demasiado en calma, sin movimiento, sin, ¿sí? Pero que eso tampoco tiene por qué ser. A veces es bueno y a veces es menos bueno. En esta ocasión es como todo estaba tan calmado, tan calmado, que lo que quiere Zurisa que es que saltes de ahí. Que hay algo que te va a hacer saltar de ahí. Como ya no puedo más, ¿no? Y hasta aquí. ¿Esto qué hace? Que empieces a montar estrategias para salir de esta relación, de este vínculo, de esta situación. ¿Qué tienes en la mente? Falta de confianza. Que no estás protegido. Que no lo tienes todo contigo. Que no lo tienes todo contigo. Pero, el por qué estás viviendo esta situación desagradable, donde te falta la confianza para dar un cambio, la respuesta es que todo esto es para un crecimiento, para una evolución. Estás aprendiendo de esta situación y las runas te están invitando a que aprendas también a formar una estrategia para salir de aquí. Pero de una forma digna. Pero, Raido, te invita al movimiento. No te quedes en tu falta de confianza, de autoestima, de protección, de miedos. No te quedes ahí. Raido te está invitando a que has visto esto, lo conoces, aprende de esta situación y ya está. Ya has aprendido. Ya es el momento de cambiar. Así que, monta la estrategia para irte de aquí. Porque aquí ya has aprendido todo lo que tienes que aprender. Así que, movimiento. Vámonos. La rueda. Venga. Así que me parece muy buena lectura porque lo has aprendido. Quizás solo te quede el mirarlo desde fuera. El quitarte esa emoción y ese pensamiento de estar inmerso en esa situación. Sino que des ese paso hacia afuera para que ahora lo veas a la distancia. Con perspectiva. Como el águila. Acordaros. Si lo veo con perspectiva, sin emociones ni pensamientos, lo veo con mucha más claridad. Con lo cual, me muevo. Salgo de ahí. Así que, me gusta. Me gusta, Tauro. Me gusta. Para algunos de vosotros es un cambio de trabajo. Bastante, bastante fuerte. Cambio de trabajo, cambio de profesión. Como de... Ya está, ¿no? Ahora sí que voy a hacer el cambio. Vamos a ver. ¿Qué mineral nos acompaña? El cuerpo ahumado. Naturaleza, crianza, sexualidad. Pues, hala. Disfrutar de la vida. Que no sea todo... Las pegas estas. Si tenéis el cuerpo ahumado, pues lo cogéis y podéis hacer una meditación con él. Aprovechando sus beneficios. Y si no, pues lo visualizáis, lo integráis y conectáis con todo su potencial. Eh, pues nada. Tenéis trabajito. Sobre todo, trabajar esa parte de autoconfianza a la hora de tomar decisiones y de estrategias, ¿no? De hacerlo todo de la mejor manera posible. Y ya está. Espero vuestro link, vuestros comentarios. Podéis ver el ascendente, el signo lunar, pues para complementar esta información. Por si os puede ayudar en algo más. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Mañana más y mejor. Chao, chao, familia.